mis vidas adoradas que bueno que se encuentran aquí y es que yo también quiero ser partícipe al igual que ustedes de esta aventura en la historia donde quien menos imaginamos le puede tirar bullying a alguien y es que Selena Gomez tuvo que salir a pedir disculpas a Heli Bieber porque les cuento fíjate con esa cara de ternura y de inocencia nos damos a entender mis vidas preciosas que no hay que dejarse engañar por esa cara de mustia o de mosca muerta no es el caso es solamente una expresión porque yo realmente sí soy muy fan de Selena Gomez y es que acaba de hacer algo que a todos los que amamos a Selena pues nos da risa pero se nos hace raro viviendo de ella y les voy a contar adoradas de él Hailey Bieber esposa del papasote mi amorricote que perfección señor la de Justin Bieber pues se casó con una modelo que se llama Hailey y ahora pues es Hailey Bieber y hazme cuenta que Hailey en su canal porque es muy bonita este nos da consejos de cómo comenzar a preparar la piel para un maquillaje perfecto y realmente tiene calidad moral para hacerlo porque pues bueno está chiquilla también está chiquilla todo le funciona y todo se le ve bonito también no hay que engañarnos adoradores pues Selena también es muy joven y muy bonita pero un día cualquiera este los pajarillos cantaban todo era felicidad Hailey sube un vídeo para preparar en la piel para un maquillaje de cóctel o de tarde y empieza a hacer pues todo el proceso entonces Selena instantes después este sube un vídeo también preparando la piel para un maquillaje para un maquillaje pero Selena no se maquilló adoradores y luego se ponía la crema bien mal y luego subía la ceja como le hace Hailey y hacía un montón de cosas y a todos los fans pues se los hizo muy raro porque Selena nunca sube ese ese tipo de vídeos y se vea bien bonita y bien chistosa y ya pues no no lo tomamos a mal claro que lo tomamos a mal y que fue divertidísimo si quieres ser maloso adoradores pues pasó y Hailey no dijo nada porque Hailey fíjate que Hailey como que de alguna forma debe saber no adoradores debe saber que que el que pega primero pega donde es y no es una no es un secreto que mi Justin adorado amaba a Selena y Selena pues a él pero es que es que Selena estaba en un engrande imagínate tener a Justin Bieber y a Timothee Chalamet amándote eso debe ser impresionante y maravilloso y porque a mí no me pasa eso maldita pues bueno el caso es que como que Selena pues es que Selena no es mala es un bomboncillo y pues como que reaccionó y este después de eso hizo un vídeo disculpándose diciendo ay no yo le quiero pedir una disculpa no sé de qué y no sé a quién como bromeando y dice no sé lo que hice pero no sé de alguna forma me siento mal ahí le pidió una disculpa bien bonita no ha habido reacción por parte de Hailey pero este todo se ve que es buena onda la Hailey no sé cómo les parece a Doradirres a mí debe ser que sí y aquí la intriga lo que todos estamos pensando que está pensando Justin porque no dice nada porque no tiene con este acabamiento que nos están consumiendo sin que ni él ni Hailey haga ninguna expresión por lo pronto los vídeos de las dos están disponibles ya mismo en las plataformas y se han hecho obviamente virales a Doradirres aquí lo que importa es tu comentario adorido a Doradirres tú de qué team eres Team Selena Team Hailey Team Selena Team Hailey yo soy Team Justin Papi me traigo mi blusa esa de rápido acceso para que cállate que tiene a Doradirres Tigo está disponible en Tik Tok está disponible en Instagram y también está disponible en Facebook al igual que Brillo Bocada Oficial lo que prefiero